En nombre de la dirección de la Escuela Normal Sarmiento, queremos compartir con ustedes la buena noticia de que desde el Ministerio de Educación de la Nación nos eligieron para que los chicos de quinto año que no han tenido viaje de egresado puedan tener la posibilidad de hacer un viaje para conocer Tecnópolis en la Ciudad de Buenos Aires. Como familia estamos muy contentos porque llegó de golpe la noticia y nosotros conocemos Tecnópolis y sabemos que es un parque muy lindo para conocer, muy lindo para recorrer. Me da una alegría que ella concurra y se le presente la posibilidad. Vamos a dar gracias al Ministerio que le da la posibilidad de ir a conocerlo. Me siento muy contenta de acompañar a los chicos y pienso que es un gran premio para los alumnos poder hacer este viaje y aparte de que puedan disfrutar de algo que ellos no, algunos no conocen ese lugar. En total van a ser, una vez que terminemos, van a ser 5.000 los chicos que van a ir en este periodo 2015 a la Ciudad de Buenos Aires, van a tener un paseo por Capital Federal, van a conocer el Obelisco, el Congreso, la Casa Rosada y después van a tener toda una jornada en el Parque de Tecnópolis. Así que contentos de que puedan tener esa posibilidad, de que la puedan experimentar y después poder hacer las actividades acá en su escuela como corresponde. Ver la emoción de los chicos, más que nada del interior, de las zonas rurales, del campo, cuando vienen y comentan las experiencias. Tenemos un montón de chicos que no conocen la ciudad de Resistencia y nosotros les estamos dando la posibilidad de conocer el Parque de Tecnópolis y de conocer la Capital Federal. Se alojan en excelentes hoteles, se manejan en colectivos que están destinados a ellos los tres días. Así que la verdad que muy contentos y sin olvidarnos que esta actividad la podemos llevar a cabo no solamente por gestiones de esta subsecretaría, sino también de la colaboración del Ministerio de Educación de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por compartir conmigo, por dejarme conocerlos. Me gustó el hecho de, o sea, por más que sea Argentina, yo no sigue siendo otra cultura, otro lugar. Y está bueno conocer, entender otro ambiente, que es lo mismo que veo todos los días. No, la gente de Resistencia, la verdad, es particular, es muy buena onda. Muy buen grupo, si lo voy a extrañar. Me da un placer conocerlos cada uno. Me refiero con muy buena onda y podemos compartir el mundo. Y estamos en el Museo Malvinas. Estamos conociendo, está buena la idea porque se trata de conocer a las Islas Malvinas en un ámbito más amplio. Su geografía, la flora y la fauna, que me pareció muy interesante esa parte. Me estoy enterando cosas que yo no sabía. O, aparte de eso, hay otras cosas muy lindas que para ver, la estamos pasando muy bien. Para mí fue una gran experiencia porque yo no conocía Buenos Aires. Hicimos un montón de cosas, conocimos a chicos de otros cursos. El compartir, el hacernos amigos, los juegos que hicimos. Y aparte los hermosos lugares que conocimos fue muy lindo. Nuestro trabajo consiste más que nada en recibir grupos que vienen desde el interior, desde todas las provincias. Vienen de miércoles a domingo acá. Nosotros somos aproximadamente 200 guías que nos encargamos de recibirlos. La mayoría de los grupos vienen desde los hoteles, ¿sí? Vienen contingentes recibidos acá a Tecnópolis. Y le hacemos un paseo, una recorrida por todo el parque. Lo más importante siempre es tener el tacto y darse cuenta con quién uno, a quién recibe. Teniendo en cuenta que recibimos colegios de provincias que son chicos que no tienen la posibilidad de recorrer estos lugares que tiene Tecnópolis, como son, por ejemplo, los centros culturales. El predio ferial. Y bueno, más que nada tener sensibilidad para poder compartir con ellos un día particular. Porque la verdad que venir a Buenos Aires para mucha gente del interior es un momento único. Y bueno, uno trata de hacer lo mágico que ellos se llevan un buen recuerdo de este lugar, ¿no? Uno de los objetivos principales de este viaje y de este encuentro era que puedan tener los alumnos luego de finalizado recuerdo significativos que puedan sacar algún aprendizaje de todo esto que vivieron. Entonces, a partir de nuestro rol, lo que hacíamos es generar espacios de encuentro y para que puedan necesitarse lazos, generarse nuevos vínculos dentro de los alumnos que están en ese mismo establecimiento y también con los profesores que nos acompañaron. Y bueno, fue muy emocionante ver el paso a paso de cada situación desde la cantidad de horas que pasamos en el colectivo que fueron 15, pero parecieron dos horas porque fue muy divertido compartir con los chicos ver las nuevas relaciones que se crearon están súper disfrutando muy emocionados y no va a haber un solo aprendizaje que se lleven sino muchísimos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!